Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Alarcón. Soy profesor e investigador en Crucea, Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy, en la opinión de nuestros investigadores, hablaremos de la política monetaria segmentada por el Banco de México, Banquico. Tal vez habrán escuchado que en la semana Banquico subió su tasa de interés de referencia de 10.5% al 11%. Y se podrán preguntar qué implicaciones tiene esto para nuestra economía o para nuestras actividades en la vida diaria. Pues bien, el Banco de México tiene un objetivo primordial que es preservar el valor de la moneda. Y para preservar ese valor de la moneda, Banquico toma como referencia un índice nacional de precios que tomamos nosotros como consumidores. Este índice nacional de precios al consumidor lo calcula el Inegi a través de una gran canasta de bienes y servicios. Y entonces, cuando esta canasta de bienes y servicios va aumentando de manera sostenida y generalizada, Banco de México trata de intervenir subiendo sus tasas de interés. Esto con la intención de reducir la cantidad de dinero que hay en circulación y que con esto se detenga este aumento sostenido y generalizado en los precios que toman los consumidores. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿O por qué tomó esta decisión Banquico? En las anteriores decisiones de política monetaria, cuando Banquico subió su tasa de interés del 10.25% al 10.5%, esto fue en diciembre, Banquico argumentaba que posiblemente para estas fechas uno de los riesgos de la política monetaria sería que la inflación subyacente, es decir, toda la inflación de productos y servicios que tienen una formación de precios en los mercados, podría aumentar. Y si esto sucedía, pues ellos tendrían que intervenir en la economía subiendo sus tasas de interés para frenar esta subida de precios. Adicionalmente, ¿qué es lo que observamos? Pues también Banquico generalmente había seguido una política monetaria acorde a la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto es el Banco Central en Estados Unidos. Ellos generalmente subían sus tasas de interés en .25% en cada decisión de política monetaria. Y entonces, una gran cantidad de expertos consultados en la temática habían dicho que probablemente Banquico iba a subir en .25% las tasas de interés de referencia en México. Pero, dada la inflación que superó el 7.5% en enero, Banquico tomó la decisión de subir su tasa de interés no en .25%, sino en medio punto porcentual. Esto es de 10.5% al 11%. Y entonces, estas tasas de interés que se suben con la intención de reducir el dinero que hay en circulación y frenar un poco este aumento sostenido y generalizado de los precios tienen implicaciones importantes. ¿Algunas de ellas cuáles son? Pues, para personas inversionistas o administradores de fondos de inversión, por ejemplo, que invierten en, por ejemplo, en CETES o en algún otro tipo de bonos, pues podrán ver reflejadas en sus inversiones algunas minusvalías. Esto es, si hoy suben las tasas de interés, los bonos que yo compré en el pasado probablemente disminuirán de valor. Y ese es uno de los efectos que nosotros probablemente estamos observando en la economía. Otro de los efectos que podremos observar es un disincentivo, por ejemplo, a la inversión en capital. Me refiero a la inversión física que hacen las empresas en capital para poder ampliar su planta productiva. Porque a tasas de interés más altas, generalmente, se aceptan menos proyectos de inversión. Esto no necesariamente es algo que haya buscado Banxico en cuanto a los fondos de inversión, pero es un, digamos, un efecto colateral de esta subida en las tasas de interés. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, mi opinión es que Banxico y algunos otros expertos dicen que, de manera sorpresiva, los precios en enero aumentaron. Pero esto ya se veía como un riesgo de alza en los bienes que se comercian en los mercados. No debería de haberlos tomado esto por sorpresa, porque este es el principal riesgo que había expuesto Banxico dentro de sus decisiones de política monetaria en diciembre. Y ahora estamos viendo que se argumenta mucho que esto fue un cambio sorpresivo. En mi opinión, no es tan sorpresivo el aumento de precios como lo que argumentan muchos expertos de que fue sorpresivo el aumento de 0.5% en las tasas de interés. Hasta aquí lo dejo en la opinión de nuestros investigadores. Muchas gracias.